La pandemia surge en Colombia en un contexto particular de transición instalado en un verdadero estado de excepción que confirma el excepcionalismo de la ley instaurado desde su conformación. Evidencia maquínicamente los determinismos a los cuales la sociedad está advocada. Este hecho no es baladí, ya que implica una posición que confronta los rasgos diferenciales de vulnerabilidad en medio del proceso de enseñanza-aprendizaje de las diferentes gentes, pero sobre todo de las poblaciones en las que actualmente está activo el conflicto, en donde además los medios tecnológicos son restringidos. Las adecuaciones de la educación presencial mediada por tecnología obedecen en gran medida a la lógica de la mercancía y a la estrategia del capital, en el paradigma de un tiempo lineal, muy propio del progreso. Sin embargo, algunas experiencias pedagógicas que se cursan en medio del conflicto y la pandemia irrumpen y se restan de los tiempos institucionales, lejos del procesamiento veloz de los formulismos. Esto hay que irlo acompasando con el lugar de la universidad y la escuela. Para esto algunos elementos también que deben estar llenos de contenido y de creatividad. La arraigo territorial como una propuesta de vincular las labores de extensión y de la escuela con sus próximos y es cómo incidimos y transformamos esos contextos en el territorio. Otro tiene que ver con el vínculo comunitario y es cómo mantenemos a nuestros estudiantes en la escuela activos en la dinámica y en función de pensar y reflexionar críticamente, pero también cómo construimos redes de solidaridad en medio de afrontar esta crisis que nos está dejando el COVID. Otro elemento tiene que ver las alianzas entre los sectores populares, las universidades, las escuelas y los sectores que toman decisiones en la sociedad para tomar decisiones que nos permitan apuntalar transformaciones en función de escenarios colectivos. Y un último escenario es la defensa de los derechos y un elemento central es el derecho a la educación que es el que nos va a posibilitar pensar en una perspectiva de paz sin perder los escenarios de la coyuntura y el contexto, generar las transformaciones necesarias que necesitamos para construir unos nuevos horizontes de país y de mundo. Los profesores han optado por ejecutar modelos de educación flexibles para posibilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todos sabemos de los múltiples formatos de clases, seminarios, charlas que los profesores han realizado para estar cerca de sus estudiantes de formas sincrónicas y asincrónicas, espacios pedagógicos que han sido grabados para que sean vistos por los estudiantes cuando las condiciones así lo permitan, tutorías por teléfonos celulares tanto a los estudiantes como a los padres de familia, las radios comunitarias donde se han difundido contenidos pedagógicos o los profesores desplazándose hasta las casas de sus mismos estudiantes para continuar con el proceso. Estas experiencias se restan de esta pretendida homogenización y evidencian la profunda crisis de la educación y en realidad falsa premisa, pacto por Colombia, pacto por la equidad. Gracias por ver el video. Gracias.